Falso de toda falsedad, esta fotografía que circula en redes sociales y que le presenté hace un momento sobre un puesto de venta de combustible en Tula, Hidalgo, pues ¿qué cree que es falso? La imagen comenzó a circular en Facebook en una página llamada Cosas de Huehuetoquenses, pero el puesto no existe. Ahora eso informa la Secretaría de Seguridad Pública en Tula. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.